4 5 Número 45 45 Bueno, vamos a decir otro número Bueno Pueden traerlo acá, lo vamos a revisar Efectivamente Efectivamente Es el número 45 Que trae la señora Y ya vamos a hacer entrega De sus regalos Entreguemos el regalo A las personas Que ya fueron acreedoras Para seguir Haciendo las pequeñas rifas Para que puedan llevarse Muy bien Ella ganó Por medio de una rifa Este regalito Muy bien Muy bien Un aplauso a la mamacita Que se ha llevado Este regalo Este regalo Ahora vamos a llamar A la señora madre Que se ha llevado De sus regalos Porque está pendiente De otro conjunto De chistes Muy bien Vamos a ver Señorita Increía Los nombres De las madres Que pasen La frente Que ya fueron acreedoras Con tu regalos Los regalos Ya están con nosotros Vamos a hacer La entrega De ellos Vamos a prevenir Para los chistes Por acá Viene otra Muy bien Ya van dos Muy bien Viene otra Tres Y doña Monchita También viene Ya están los cuatro Participantes Muy bien Falta una señora De morado Que quiere por acá Participar También la invitamos A que pase al frente Todos tienen Los mismos derechos De participación Y también Venir a alegrarnos Con un chiste Para principiar Vamos a temer A doña Monchita Con el primer chiste Muy bien Doña Monchita Cuéntenos su chiste El chiste Que le voy a contar Es que Había una viejita Se le murió Su esposo Y le dejó Su finquita Entonces Ella cuidaba Mucho La fruta Y pasaba Ella cuidando Sus palitos Que no se lo fueran A cortar Pero había Unos patojos Muy pícaros Y se iban A vigiarla Y le cortaban La fruta Ah dijo ella Pero yo Los voy a vigiar Dijo Y agarró un garrote Pues Y se fue a vigiarla Entonces Cuando llegaron Los patojos Bájense No le dijeron No le dijeron Vamos a cortar Fruta Si no se baja Los voy a leñasear Bueno Unos se bajaron Pero el otro Se quedó arriba Dijo No Dijo Esta vieja Me la va a pagar Pues Bueno Bueno Y vos No te vas a bajar No le Ah Yo voy a comer Primero la fruta Le dijo Mire señora Le dijo Me voy a bajarle Bajarte La voy a forzarle Bajarte Pues Le dijo Mire señora Le dijo Yo la voy a forzarle Hacelo pues Hacelo Ah Pues Le dijo Pues Lo voy a hacerle Y se bajó Pues Así que La 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 Costó Y se montó En ella Pues Y no que La corzó Pues Entonces Le dijo Vaya pues Le dijo Ahora Te puedes Comer Todita La fruta Que es Corte De los palos Le dijo Pues ¿Dónde están los dos chistes? Habían dos Comadres Que tenían Habían dos Comadres Que una Comadre Tenía Un mono Pero antes Decían Mico Entonces Entonces La comadre Le dice Comadre Se me murió Mi Mico Y a mi Me ardía Y a mi Me ardía Le dice La otra Comadre Se me murió Mi Mico Le dice La comadre Y a mi Me ardía Es que La otra Comadre Le dijo Y a la otra La ardía Entonces Entonces Le dice Se me murió Mi Mico Y a mi Me ardía Ay no Dios Se me murió Mi Mico Dice Que le digo Y a mi Me ardía Que le iba De comer Muy bien Ya escucharon A otra Participante Ahora Tenemos A usted ¿Verdad? Usted es la otra Que va a participar Va Pase adelante Pase pues Vamos a ver Aquí el jurado Decide Quien es la ganadora Un hombre Se había impactado Con el diablo Y le iba a ganar Los hijos Y es que Le dijo La señora ¿Y por qué Estás triste Hijo? Porque me va a ganar Me va a llevar El niño El diablo Ahora No estés triste Hijo Aquí va a pasar Y le voy a decir Yo Donde él me diga Adiós Yo le voy a decir Que para dónde va Eh ¿Para dónde va? El señorón Es que le dijo Ahí voy Para la casa De don Julano Que voy a Sacar A traer un niño No vaya Porque me Me dijo Que le iba a pegar Cinco pijazos Cinco pijazos Si quiere Venga Es que le iba Y se lo iba Para un cuartito Yo me pegar Un pijazo Cuando estaba Tiernita Chiquita Y no he podido Sanar Y se la llevó Para el cuartito Venga a ver Para que no le miento Y se puso Agüeneli A la señora El hombre El diablo Uy Que le quede todo Es que le dijo Porque Usted con uno Y yo con cinco Me mata Es que le Y se quedó rico El hombre Ya no le llevó El hijo Muy bien Entonces Vamos ahora A preguntar Siéntese Por favor Siéntese Y vamos Vamos a ver Quién es la ganadora Pase doña Moncha Aplausos Para doña Moncha Vamos a ver Aplausos Para la señora Un regalo Un regalo a doña Moncha Y vamos a darle También un regalito A la segunda participante A la de la ardilla Me dicen por acá Entonces Ya vamos a Entregar los regalitos Así es de que Pasen a sentarse Y ya vamos a ver Despuesito Tal vez Tiene suerte Ah muy bien Muy bien Doña Luisa Grijalva Albertina Grijalva Vaya Entonces Despuesito Posiblemente Con suerte Ustedes también Se lleven Su regalo Muy bien Aquí está El regalito Bueno Tenemos un buen alcalde Y no lo vamos a cambiar Ah muy bien Muy bien Doña Monchita Bueno Ahora Viene Una dinámica Muy bonita Cuántos Cuántos En esta fecha tan especial La municipalidad Se invita Pues Un agacejo Para Todas las Patricitas De la tercera edad Y conocemos Lo valioso De este ser El ser que nos dio la vida El ser que nos dio la oportunidad De conocer A nuestra madre Lo más maravilloso Que dio nuestros pasos Y que a diario hace un esfuerzo Por educarnos Que nos entrega cariño Que nos da tanto amor Muchas madres que también Hacen un doble esfuerzo Para poder educar Y encauzar a sus hijos Por el camino del bien La madre viuda La madre soltera La madre divorciada La madre desamparada La madre campesina Que tiene que caminar Para poder llevar El alimento a su casa La madre que muchas veces Tiene que agarrear las niñas Que tiene que cultivar el maíz El frijol Esa madre que hace ese doble esfuerzo Para que en el hogar Se mantenga siempre unido El vínculo del amor Del cariño Y de la comprensión A todas las madres De Asunción Mita Mil felicitaciones Y que este día Y los días Venideros Que sean siempre llenos De amor Y a ella le tocó El jabón propio Y a ella le tocó Y a ella le tocó